buenos días buenos días mi gente como andamos como amanecimos aquí vamos a hacer un desayunito vamos a hacer unas salchichas con huevo creo yo es el que anda en el refrigerador ahorita por hacer temprano hay machaca también pero creo que esta mañana va a hacer la machaca ahorita vamos a hacer ese desayuno machaquito con huevo vale buenos días muchas gracias por estar aquí con su amigo el manrique y bendiciones para todos y vamos a hacer el desayuno ya me hice el cafecito aquí está ah que ricura sin café no se hace la machaca vale pues empezamos bueno pues aquí están las salchichas para hacer una buena enjuagadita vamos a partirlas vamos a hacerles en pedacitos ya mucha gente ya conoce como hacer esto no es nada nuevo quien sabe mejor en singapur en francia en alganistán ya con mis amigos los talibanes no quiero decir buenos días todos como están eso quiere decir talibán por si no saben talibán eso lo estoy traduciendo para que no se salgan bolas vamos a probarlas eh estoy tan buena no estoy tan buena voy a poner tres más me hacen muchas pero ni modo ya las puedo partir tres salchichas y acá está el sartén yucs vamos a subir un poquito para acá el sartén vamos a pasarle un poquito aceite un poquito poquito y siempre me va la mano se me sube el colesterol mamacita vamos a poner aquí esta cosa ya vendió vamos a esperar a que el trapito que nos falte si me gusta traer el trapito porque cuando no se me cae algo caliente que hay que limpiar bien este caliente hay que limpiar bien este caliente pues aquí vamos a hacer más cosas vamos a moverle aquí el aceite que se distribuya para todos lados aquí estamos haciendo este 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 desayuno vamos a ver como nos sale tenemos ya aquí la la cucharita para darle vuelta ahora vamos a hacer frijoles vamos a hacer puro salchiche con huevo nada mas vamos a ver vamos a ver bueno un poquito ya vamos a menearle aquí bolas eh menearle con este vamos a girar este prano todavía es una siete y media una siete y media apenas ya hay mucho sol hay un pared que ya es bien tarde vamos a sacar los bachocos aquí están los bachocos bien limpiecitos una chulada de huevos los huevos están muy bonitos están grandecitos cuando los compramos son huevos medianos y están muy bien tienen muy buena muy buen tamaño no están tan caros hay unos que hay te venden unos huevos de pichones te cuesta como ochenta por la cartera este costaba como setenta y cinco creo la cartera pero está bien macizo venden muy buenos guachocos el vato ese ahí nos lo compramos hay unas panelitas y todo el show también vienen huevos más grandes más grandes zones con doble yema no hay falla ese nunca le falla al chaval doble yema así que tiene doble yema el chaval aquí vamos a hacer que quebremos los huevos vamos a hacer aquí la cascarita para un cochinero aquí vamos plebes le seguimos aquí para hacer ahorita el huevo vamos a hacerle poquito sal que agarren candela que agarren sabrosito hay un chorrito de pimienta este muero le va a hacer buen sabor ahí pan digo que pimienta no sé si esto tiene un mismo el vejudo que le voy a echar otra cosa le va a hacer un canelón ahí va se van dorando y se van dorando este es un entonces hay un austero así de rápido y mucho gérgare iba a hacerle ahorita pero no me acuerden si hay hay unas salsa casera también esto lo tuviera hecho ese de los huevos con salsa casera eso lo tuviera hecho le damos vuelta al huevo vamos a estar pegando este sartén es viejito está bien poderoso no sé si es muy grande te lo llames no sé si es porque ahí está está muy rico vamos a calentar tortillas también muchas tortillas doraditas doraditas chiqui night chiqui night ¿dónde se palara? ¿dónde se me quita? chiqui night si es algo bien digo yo no sé no sé ¿sabes cómo será? chiqui night si hubiera una palabra en inglés o la estoy inventando no sé ya ves que me ocurren tantas cosas te voy a tu chapo de café porque me hechado aquí el café aquí está hay que poner el aparato este para las tortillas tres tortillas nomás somos la dieta tres tortillitas y vámonos ricas aquí están tripa nomás nomás tres nomás por si ahora ahora se ponemos bien tengo gordos miren aquí abre tengo la papada como los pelican ya este ya está este ya quedó vamos a apagarle darle el fuego vamos a apagar un un cartuchiquito ahí quedó miren miren me salió un guatito me lo guatqué a palear pero que se me cayó algo me cayó un pedo salchicha pero le vamos a dar pero aquí se desperdicia ahí está vamos a grabar las manos porque le vamos al suelo y así está están las tortillas hay que darle vueltas a dar unas chicharas de mano aquí el desayunito miren unas salsichitas las salsichitas chiquis nada y vamos a echarle a mí me gusta mucho con calapso pero vamos a hacerle calapso que vaya a pasar para chupir más miren que no se note la pobreza ahí está miren vamos Ricky he quedado con su con su respectivo eh como se llama eh cápsula cápsula aquí están las tortillitas estos hay unos así ligerón rápido vamos Ricky que rico y como le digo se empezaron a munchar los azucer nomás estoy yo otro cabezazo este cabezazo este cabezazo es muy rico es riquísimo de París ya me lo quedan en torrilla para ir a acharle para adentro allá afuera me gusta me gusta desayunar me gusta que es temprano todavía luego son las 7 la mañana son las 7 y cuarto son las 7 y cuarto vamos a ponerle aquí un tenedorcito porque no se va a ocupar también y van a reque ahorita grabamos para afuera le seguimos plebes ¿sale? oímonos así que donde se hay uno plebes miren algo algo ligero tortillitas con huevo y cápsula el cafecito y la tortilla que nos falta y la servilleta muy importante porque se embarra uno de la jeta y es todo para que tanto para que te metas a tanto ahí está para que vayan y digan plebes ¿vale? ahora vamos a degustarlo vamos a reque aquí está el día y uno plebes vamos a ver que le que le hacemos miren ahorita vamos a achacalear y con el cafésazo ay ese café no debe faltar plebes para nada pues nos vamos a echarle fregazo ahora está plebes ahora sí vamos a reque lo que te truque es chencho y me gusta hacerle así miren hace un tarrayazo y vamos a reque quedó muy bueno pero con su salecita y la pimienta que le chen así quedó miren el café que nunca falta que ricura que ricura me gusta raro si ya el el que no está apagando que me quede se me cae el tortillano como le ven ahí está delicioso no otro show miren salchichita está muy bueno eso si hay un rato no tiene mucha ciencia para que no se le den mucha vuelta a la cabeza aquí te juego de casa y vámonos ricos y el café una chulada una chulada una chulada una chulada oye para rayazos vámonos ricos la venimos con la hambre pues ya hay producción no está ahorita hasta que su mamá hasta que si hay uno si vas me va a hacer aquí anda un tremendo Zeus ahí anda miren dicen que le hay comida de esta pero no ya le di ahí está a un lado anda bien el que se me cae para chacaleárselo ahí está de desayunito a ver qué hago a ver qué hago de desayuno y de comida hoy de comida a ver qué hacemos ahora escuchando dándole vuelta ahí porque no conoce chamba no ha podido agarrar la chamba pero vas a salir algo no hay que desesperarnos porque hay que pagar muchos biles muchos biles muchos biles esperitas nada que no se nos arruinan no hay que pagar recuerden dale like a la página y suscríbete protectores un saludo para todos en esta de facebook YouTube para mis hijas también en Baja California, para Yonive y para Fernanda, de todos los cuñados por allá, y a mis amistades que tengo por allá también en Cali, en Ciudadán, de Puerto Rico, aquí en Están, pero aquí estamos, Salim, ya lo escuchamos así, hasta luego.